Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran comana MX. Miren, este videoprograma es un tema que vi en el financiero y es sobre esta situación que les está presentando a muchos de los jóvenes. Si bien es un tema que ya había tratado con anterioridad, principalmente quienes iban a ser los más afectados, principalmente la generación Z, todos estos jóvenes que vienen por debajo de los millennials, que ya estamos del otro lado prácticamente en cuanto ya somos adultos completamente, pero los más afectados ahora precisamente son las perspectivas, el futuro, esto que muchos de los que han sido despedidos, muchos de los que han sido desplazados, muchos de los que hoy no cuentan con la experiencia necesaria, muchos de los que han tenido que salir de sus estudios porque no tienen otra perspectiva futuro en donde poder decir, oye, pues sí, no, sí, sigo aunque sea un niño, no, 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 este tema está creciendo. ¿Y qué dice aquí? Mira, ¿cuál es el costo de esta pandemia? Bueno, los sueños de toda una generación de mexicanos. Los sueños y las aspiraciones de una generación entera de jóvenes mexicanos se vio arrasada por esta situación global, que ha orillado a muchos a recurrir a actividades al margen de la ley para poder hacerse de sus ingresos. Y es esto, amigos, miren, me he dado cuenta que inclusive en los comentarios, en cómo ha ido creciendo de cierta manera un poquito, pues esta situación, ¿no? Esta situación que se va agravando en cuanto a qué empleos hay, ¿no? Ya lo vimos el otro día como una de las grandes empresas, y digo, no es que sea tan grande, solo eran 41 complejos en este país. Best Buy. Vemos que salen, pero ¿cuánta gente trabajaba ahí? Se dice poco, quizás, pero ¿cuántos empleados había en cada una de estas? ¿Cuánta gente trabajaba? No nada más de todos aquellos, vamos a ponerlo así, ejecutivos, asociados, que te ayudaban y te instruían. Ay, ¿qué necesitan? Venga. Había un sinfín de trabajo que surgía de todo esto. Era toda una cadenita. Todo eso se va perdiendo. Y lo que hemos ido viendo, aquí nos comentan, por ejemplo, el caso de distintos jóvenes. Por ejemplo, dice, mira, cualquier chavo que anda desesperado sabe a dónde llegar para vender, pues, todas estas sustancias por su propia cuenta. Esto lo dice un joven de Torreón, Coahuila, y él pidió ser identificado de manera anónima, porque si no, ya saben lo que les pasa. Entonces dice, mira, yo antes llenaba tanques de gas en una estación de la ciudad norteña, hasta que perdí mi trabajo por esta situación. Ya a poco más de un cuarto de la población activa adolescente de México ha perdido el empleo durante los primeros meses de esta situación. Y de acuerdo con datos del Inegi, y también, ¿qué está pasando aquí? Bueno, si bien se están recuperando de cierta forma los empleos, el país se está enfrentando a un debacle económico sin precedentes en toda la historia moderna, porque de enero a septiembre de este año, el PIB se contrajo en 9.8% comparado con el mismo periodo del año pasado. Entonces, amigos, aquí sí, hemos tenido recuperaciones de los dos últimos trimestres, pero eso no significa que estemos mejor que el año pasado. Por el contrario, la economía ha estado cayendo. Esto no es nada más caso de México, ¿no? Esto es en todos lados. En los países del primer mundo, igual, la situación no es para menos. Es justamente muchísimo, muy complicada para todos. En Estados Unidos, todos los pequeños negocios se las están viendo bastante obscuras, porque, pues, es esto. Oye, tienes lo mismo que pasa aquí, pero quizás un poquito más fuerte. Tienes que cerrar a tal hora, tienes que mantener una distancia. O sea, con esto no puedes vender alcohol a tales horas, no puedes tener a más del 30% de la gente en la capacidad del establecimiento. Y, pues, obviamente, esto simplemente es como estar en soporte vital para una empresa. Muchos de los que trabajan en este tipo de servicios de la hospitalidad, restaurantes, hoteles, cruceros, vaya, todo esto... ¿Quiénes son, no? Los jóvenes. Principalmente los menores de 30 años. Esto es lo que se dice. Mira, aquí nos ponían una vez más este caso. Que tras buscar trabajo por varios meses y sin éxito, este joven coagulense de 21 años regresó, pues, desgraciadamente a su antigua ocupación, vender estas sustancias. Él estaba reconociendo que esto era, pues, un retroceso en los planes de vida que tenía, e inclusive para su misma salud. Dado que su adolescencia desarrolló, pues, esta situación de depender de estas sustancias y, pues, en el mismo ambiente, en el mismo contacto y demás, pues, entró una vez más a esto. Entonces, dice, mira, contar con un trabajo en la legalidad lo ayudaría a mantenerse sobro y enfocado en lo que más le gusta, que era la música. Pero obtener un trabajo así, en un ambiente, pues, violento, que lo llama y en un mercado laboral que lo rechaza por su falta de experiencia y habilidades, pues, es casi imposible ahora por toda esta situación. Porque muchos les van a decir, oye, pero, ¿qué experiencia tiene? Un no, joven. Lo siento, ¿no? No hay. No hay. Y aunque quieras, ¿no? Era muy fácil anteriormente que en este tipo de fechas, oye, pero se viene el buen fin, se viene el fin de año, pues, se abren un sinfín de plazas para que puedas laborar, ¿no? Como joven casi siempre es esto. Cuando llegaban los veranos, ¿qué había, no? Había muchos que, por ejemplo, aquí en México se iban a Playa del Carmen y decían, pues, me voy en vacaciones, pero puedo trabajar y aún así me divierto en las noches o me divierto el día de descanso y aún así me estoy pagando mi estadía, ¿no? Es juventud, ahí está, vamos. Y eso, para todos aquellos que se dan de mochilazo, pero hay mucha gente que depende de ello. Y sí, efectivamente, son jóvenes. ¿Qué pasa ahora con esto? Donde el turismo, pues, estamos viendo que muy difícilmente se va a recuperar y que está entrando una segunda ola en donde, pues, no va a haber turistas europeos y menos americanos. Así como llegaban en anteriores años, ahora ya no. ¿Qué va a pasar, no? Pues que, obviamente, todos estos destinos van a empezarse a descolocar en cuanto a la población, pues, dice, ya no tengo razón, ¿no? Porque no hay trabajo aquí. Me voy a tener que regresar, quizás, a mi ciudad, a mi pueblo, porque ya no hay el trabajo en donde anteriormente lo tenías. Entonces, aquí, este fenómeno que se está comentando aquí, dice, mira, el fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, es decir, los ninis, tienen efectos negativos a largo plazo en la productividad, los salarios y las oportunidades de empleo en la vida de las personas. Aquí señalan a Rafael de Hoyos, que es el profesor de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es el ITAM, y tienen un reporte sobre este fenómeno, donde los chavos que salen a estudiar, que salen de estudiar más bien, es porque tienen una chamba, una oportunidad, un empleo precario, mal pagado e inestable. No es porque quieran quedarse en la casa sin hacer nada. Ojo, todos estos que se quedan en la casa sin hacer nada, no estudian, no trabajan, no están jugando videojuegos, bueno, pues, están de momento como parásitos de, quizás, aquel que los está pudiendo mantener, ¿no? Dígase sus padres, tutores, primos, familiares, lo que sea. Pero, así, es muy poco, ¿eh? Muy poco porque mucha gente ahorita no tiene de otra. Si bien los ingresos a muchos les han reducido, tengo un conocido, más bien, bueno, es el esposo de una prima de mi esposa, que le redujeron el salario a la mitad. Y fue así, ¿no? En el trabajo les dijeron, es que mira, una de dos, o recortamos a tanto personal, o les bajamos la mitad del sueldo. Al fin y al cabo, todos decidieron, pues, bájame la mitad del sueldo, y es tiempo que no se han recuperado. Imaginen eso, ir a trabajar por la mitad de su sueldo. Todos piensen y hagan ese examen de conciencia, esta cuestión, este ejercicio de decir, a ver, ¿cuánto ganas? Ok, te vas a esforzar lo mismo. Simplemente que ahora te van a pagar la mitad. ¿Cómo le dices a tu familia? ¿Cómo le dices a tu arrendatario? ¿Cómo le dices a todos los servicios a los que estabas acostumbrado y demás con una situación así? Bueno, esto es lo que les está pasando a los jóvenes. Muchos de los cuales ya tienen hijos, ya son papás, ya son cabezas de familia. Imaginen esto. Entonces dice, mira, la CEP calcula que cerca del 8% de los jóvenes de nivel superior abandonaron sus estudios en lo que va de esta situación. Y con una deserción escolar, estos jóvenes limitan el sueldo al que van a poder acceder. Porque obviamente si ya no terminaron el bachillerato, si ya no terminaron inclusive alguna licenciatura, alguna ingeniería, ¿qué va a pasar? Pues que el mercado laboral se cierra cada vez más. Es como esto, oye, pues sí, pero necesitamos. ¿Quieres ganar más sueldo? Bueno, pero necesito estas especialidades. No tienes ni bachillerato, ¿no? Que obviamente estos jóvenes van a decir, no, pues es que ese sueldo me lo gano más este, pues trabajando en la informalidad, en un mercado laboral en donde, pues en muchas, gran parte de las veces te vas a arriesgar y vas a arriesgar a los propios, ¿no? ¿Saben a qué me estoy refiriendo en este sentido? Entonces, así, ¿qué pasa? Que muy difícilmente van a volver jóvenes a las aulas. Porque ya pasa un año, porque ya se están haciendo grandes, porque obviamente dicen es que para qué volver, ¿no? Ya estoy aquí, ya estoy en el business, ya estoy ganando, ya estoy... Y, pues, ¿para qué, no? ¿Y qué perspectivas voy a tener en un mercado laboral así? Es, es, es... Vaya, es como estar entre el espada y la pared, porque para el país, esto es terrible, amigos. Esto es terrible porque vamos a tener jóvenes menos preparados para lo que se viene. Un mercado de donde la automatización laboral va a ser fuerte. Un mercado laboral en donde el mexicano muy difícilmente tiene acceso a los recursos de las tecnologías. Porque no muchos tienen internet, mucho menos tienen computadora para poder hacer, llevar a cabo labores que, que se necesite en cuanto a estos servicios profesionales, o por lo menos de alta especialidad, ¿no? Cosa que en la India es diferente. Eso es lo que los ha ayudado a competir a nivel mundial en otro sentido. Si bien puede decir, oye, mira, sí, son famosos por el call center y todo, pero eso deja dinero. Y eso permite que mucha gente pueda trabajar de, entre comillas, desde una comodidad. No es lo mismo ser un obrero a ser por lo menos un obrero intelectual. Eso es distinto. Dice, mira, el Inegi, ¿qué está diciendo aquí? Que los jóvenes entre 20 y 29 años perciben un salario promedio de $5,952 pesos mensuales. Algo así como unos $280 dólares más o menos. Mientras que los de 30 a 39 años son un sueldo promedio entre $7,724 pesos. Son como, ¿qué será? Casi $379, $380 dólares mensuales. ¿Qué hacen con ello, no? Jóvenes de 30 a 39 con esto. Ahora mira a los chavos. $5,952 pesos. Menos de $300 dólares al mes. ¿Qué perspectivas tienen de esto para futuro? Bueno, según estos montos, de acuerdo con especialistas, son precarios. Y no evitan que la población joven deje de ser o deje de ver al crimen, la ilegalidad o la informalidad como una opción. Además, si estiman que esta situación dificulta aún más su camino, según la OCTE, las personas de 25 años o menos son 2.5 veces más susceptibles a perder su empleo en estos momentos y perciben hasta 9% menos ingresos en su primer trabajo y otros jóvenes de su edad en años anteriores. México, en el primer trimestre del año, previo al golpe más duro del confinamiento por esta situación, 290,176 jóvenes de entre 20 y 29 años quedaron desempleados. Y este es el grupo de edad más golpeado durante el periodo. Aquí, por ejemplo, nos dicen, mira, es que de algún lado tiene que salir. Esto nos lo comenta un joven de 28 años que reside en la colonia Persil, esto en la colonia Miguel Hidalgo, digo, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Y él relató que era empleado de un centro de atención del CED, ¿no? Lo que les comentaba, estos servicios tecnológicos, estos servicios que puedes prestar, dices, bueno, por lo menos voy, me siento, y digo, hago el esfuerzo mental. Pero dice, tras ser despedido en el verano, pero volteó, pues una vez más, a la ilegalidad para pagar la pensión alimenticia de su hija de 6 años. Actualmente trabaja con un amigo repartiendo mercancía pirata en diferentes mercados y tianguis de la ciudad. No me siento tan bien, pero paga y no paga tan mal. Es lo que les comento. Cuando los jóvenes van empezando a generar dinero, digo, cualquier persona, y dice, oye, mira, pues no me está yendo tan mal, ¿no? O sea, estás en una actividad que quizás no está dentro de la legalidad, quizás no estás haciendo tanto daño, pero aún así sabes que eso puede llegar a acabar en cualquier momento. Y que aparte tú puedes tener las consecuencias de que te lleguen, oye, mira, ese es el repartidor del que está dando toda esta mercancía. ¿Y qué tal era robada, no? ¿Cuántos años, cuántas décadas va a terminar en la cárcel esta persona? Porque obviamente no se van contra, pues, los líderes intelectuales de ese negocio, sino se van, obviamente, contra el repartidor, contra, pues, los chivos expiatorios, por así se le dice, ¿no? Y peor, a todos aquellos que se dedican a estas otras actividades más riesgosas. ¿Saben a cuáles me refiero? Entonces, aquí en marzo, cuando el gobierno aconsejaba el seguimiento de las medidas de confinamiento, el número de gente que, pues, atentaba contra otros, esto, este tipo de cosas, este tipo de casos de gente que ya no está con nosotros, por esta situación, llegó al punto más alto desde junio del 2018. También repuntó la violencia de género, y durante esta situación aumentaron llamadas al 9-11 alrededor de un 20%. Creció la tensión a víctimas en instancias estatales y municipales, y la Red Nacional de Refugios registró un aumento mayor al 70% en sus servicios en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y tras caer en abril por los cierres de esto, los delitos del fuero común se elevaron y van camino a rebasar la cifra del año pasado. Es que esto es el comienzo de una descomposición, amigos, porque no es para menos, ¿no? Imagínense anteriormente que mucha gente estaba acostumbrada a salir. Esto es un tema psicológico. Hay muchas cuestiones para analizar desde los ingresos, desde la familia, desde las tradiciones, desde la cultura, desde el comportamiento, desde muchas cosas. Pero imagínense que dejan de poder sociabilizar, que empiezan a perder los empleos, que se empiezan a, oye, pues tienes que estar en casa, ¿no? Y, ¿sabes qué? Y no hay trabajo. Esto va mermando en la mente, en la psique de la gente. Un tema que muy poco se ha analizado en muchos países, principalmente como México, es el tema psicológico. Es algo donde dices, oye, pues sí, cuántos reos hay en las cárceles, pero a cuántos se les da su debido tratamiento, a cuántos analizas y vas descartando. Bueno, este, ¿sabes qué? Tiene alguna psicopatía, tiene algo, ¿no? Tiene esquizofrenia, tiene alguna situación en donde vas descartando y dices, mira, esto se tiene que ir llevando bajo este tratamiento y no nada más, ¿no? Con medios coercitivos. Así está. Entonces, esto, este aumento de esta situación, pues es obvia que se dé y es desgraciadamente una situación que se va a seguir incrementando. Es muy preocupante. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL de la Organización de las Naciones Unidas, México recuperaría el nivel económico previo a esta situación hasta el 2025 y que el efecto en el empleo y sus precariedades podría ser severo y hay señales de ello. Ojo porque, bueno, o sea, no hemos llegado ni siquiera al 2021, que es donde, en el mundo, ¿no? Se espera ya el quiebre económico global y es donde se espera, pues, un receteo global. Bueno, ¿qué dice aquí? Y, bueno, Rogelio, este ex empleado de Telcel en la capital del país, han tenido suerte incluso de haber hallado un trabajo en la informalidad. Porque según los datos más recientes del INEGE, al cierre de octubre, había casi un 30 millones de personas laborando en la informalidad. Dos y medio millones más que en julio del año, bueno, de este año, pero casi 1.3 millones menos que en octubre del 2019. Y la informalidad dice, solía ser una válvula que absorbía caídas económicas. ¿Cómo? Bueno, había gente que vendía comida, por ejemplo, en oficinas gubernamentales o daba servicios, los que sean, ¿no? Ustedes ya saben lo que sea. Tú ibas, ibas al trabajo y vendías gente que vendía dulcecitos, gente que vendía afuera de los metros, gente que vendía en el transporte público, iban con la guitarrita y se subían y etcétera, etcétera, y en las oficinas, ¿no? Si nunca faltaba, aquel que llevaba, ay, mira, llevo sándwiches, llevo esto, los compañeros en el trabajo y demás, siempre surgió un contacto, un contacto que hoy en día ha disminuido, hay menos que el año pasado. Eso es lo preocupante, porque no nada más es el sector formal, sino el sector informal, es lo que yo les comentaba en un momento. Digo, miren, todo esto, ¿no? Hay mucha gente que se puso a vender comida cerca de donde están ustedes viviendo, ¿no? Por lo general, ante esta situación, porque muchos perdieron su trabajo. El problema es que si hay gente que ya no va a trabajar a las fábricas, si hay gente que ya no va a trabajar a sus oficinas, si hay gente que ya dejó, precisamente, en la gran mayoría de los casos por desempleo, esta gente ya no lleva dinero a esas zonas. Y estas zonas, pues obviamente ya no gastan en que el elotito, en que las alitas, en que cualquier cosa, porque tienen que cuidar lo poco que van obteniendo en el mejor de los casos. Entonces, esto es, dices, mira, también estas cifras de desempleo a nivel informal preocupan. Hay otros datos también, el sector de los servicios, ese es el que les estaba diciendo al principio, que es donde la gran mayoría de los jóvenes, pues son los que entran en este mercado, porque es el más golpeado. Dice, la sombra de una segunda y más dura ola de contagios va a llevar al cierre y eventual quiebre de más centros laborales. Por lo tanto, las personas subempleadas en México, que son aquellas que podrían trabajar más horas, pero que no encuentran dónde, es elevado. Según el Inegi, este grupo representa el 15% de la población económicamente activa en octubre, mientras que en un año atrás era del 7.8%, es decir, se duplicó casi casi. El economista apuntó también que la caída de la inflación en los servicios, sobre todo educativos, lo que para él es una señal de que a mediano plazo varias instituciones educativas privadas en el país van a quebrar. y podría, dice, pero es obvio, ¿no? Si ves que no hay una inflación en esto es porque los costos no están incrementándose, precisamente porque ha bajado la matrícula, porque sabes que si vuelves a subir, oye, la gente no va a volver a hacer el esfuerzo de meter a sus hijos a la educación privada. Esto es lo que va a mermar en la calidad de esta educación para miles de niños y jóvenes. Este, amigos, es preocupante. Igual, las cifras, por ejemplo, de la inflación, ¿no? Que se han mantenido estables, que se han mantenido en el orden del 3% y demás, pero hay sectores donde no ha aumentado, ¿no? Es mucho más baja. Eso, cuando ves algo que se le llama estaflación o empieza una deflación que van empezando a bajar los precios, es el peor signo económico que uno se puede encontrar. En Estados Unidos, por ejemplo, hice un videoprograma sobre esto, ¿no? ¿Qué pasaría con una deflación? Es el peor resultado. Es lo peor que puede pasar porque es cuando el mercado se empieza a contraer porque aún, aunque empiecen a bajar los precios, eso es un riesgo, eso es una crisis porque dices, ya no, o sea, estoy dando a tanto, ¿no? Me salen tanto y esto es lo que debe de estar, pero ya nadie está comprando porque ya no hay empleo, porque ya no hay dinero y tienes que bajarlos aún así y es cuando empiezan los recortes más pronunciados en la productividad, en la producción y demás. Pues no, pues voy a tener que recortar a la mitad de esto y pues bueno, solo está ahí porque no hay consumo, es ocioso lo que estamos haciendo, estamos teniendo pues todo esto y muchas escuelas obviamente. No, pues es que ya se me fue más del 50, del 60% de la matrícula y ¿qué haces con eso? No van a poder ni siquiera pagar la renta de la escuela, el pago de los profesores, mucho menos los impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiebras, quiebran. Muchos de los kinders a nivel nacional tuvieron que cerrar la puerta definitivamente porque obviamente dice, bueno, no es una obligatoriedad de que estés en un kinder para los niños, ¿no? Ya el primero de primaria sí, pero como tal pues dicen los padres, ¿no? Pues ¿para qué voy a pagar esto si ni siquiera están aprendiendo ahí, ¿no? Vámonos. Ese es el resultado. Este, dice, mira, hay una situación de estrés muy grande entre la población de menor edad de muchísima incertidumbre porque la urgencia de ingresos, la falta de estímulos económicos para desempleados durante esta situación puede llevar a muchos a trabajar en sectores informales con mayor grado de impacto negativo y esto con un futuro tan incierto, JP Morgan evalúa reducir por primera vez en años su perspectiva de crecimiento potencial en México de poco más del 2% a un 1.5 y 2%. Eso es una de las situaciones donde pues ya te vas viendo qué perspectivas. Obviamente, conforme vaya a pasar en el 2021 puede ser que si no hay una ya supuesta cura de que si vemos que los mercados internacionales van encaminados a lo que algunos dicen como el foro económico mundial, ¿no? una quiebre donde se necesita un reseteo y un nuevo Bretton Woods como sucedió en la segunda gran intervención por la democracia en el 44. ¿Qué va a pasar, no? Esto es complejo, amigos, para las perspectivas laborales de la gente. Esto no lo vean así como un juego como muchos me dicen Pablo, es que tú parece que con tus perspectivas hollywoodenses, ¿no? Por ahí me decían vaya, ojalá y fueran hollywoodenses, ojalá y todo fuera algo pues como como también me han dicho ay, no va a pasar nada ya al final este, van a decir ay, siempre todo se curó y vamos de vuelta, ¿no? Ojalá, ojalá, pero la economía, amigos, no se recupera de la noche a la mañana. La economía no es como que prendes un foco y listo, ya aprendí, ya volvimos otra vez, arranque, ya prendiste la bomba y órale, no, hay gente que no va a recuperar su poder adquisitivo en mucho tiempo y ese dinero no se va a poder ir regando en todo el sistema que va aceitando la maquinaria económica y que va cayendo en todos los demás, va a ser muy complejo. Entonces, aquí por ejemplo nos comentan el caso de Wipo, un joven de 20 años, residente de la colonia Alianza Real en Monterrey, dice, mira, sobreviví de milagro en una situación donde me dispararon en la frente, según los médicos que me atendieron. Esto no fue un primer roce con esta situación de la muerte en el barrio, dividido por pandillas, Mason el inmortal y pidió ser referido por su apoyo por medio a represalias. Dice, para el mes ya andaba como si nada. Esta colonia, Alianza Real, domina a los titulares en las notas rojas de jóvenes que ya no están con nosotros, asaltos y visitas de gobernantes a la zona. no es inusual que los niños de la Alianza comiencen a vender sustancias desde los 10 años y conocen a familias enteras que entran en este negocio a niñas que desde los 12 o 13 años ya tienen hijos. Dice Wipo que en el barrio en el que creció y para los 14 años ya se juntaba con las pandillas y 6 más tarde ya estaba teniendo roces con la muerte y dice, mira, hay muchos jóvenes que vivieron violencia muy fuerte en el 2009 y el 2010. Esto lo dijo Miguel Díaz, el director general de Supera, que es una organización civil que trabaja en atender y rehabilitar a jóvenes de alto riesgo en distintas colonias de Monterrey. Dice, mira, los chicos nacieron, crecieron y se han ido desarrollando en estos círculos y aquí empiezan con todas estas actividades y dice, mira, comenzaron a capacitarlos a través del arte, la música, el deporte, la fotografía y otras actividades creativas para intentar que ellos superaran o que no se acercaran a este conflicto. Wippo ha vendido estas sustancias toda su vida. ¿Quién fue el que lo metió? Bueno, su papá. Es lo más común que pasa en las colonias. Todos los que venden empezaron porque sus jefes los ponían a vender, dijo el joven, es decir, sus padres. Y una vez que comenzó a tener problemas disciplinaros en la escuela, el papá le dijo que mejor descartara esto y que lo empezara a ayudar a mover todas estas sustancias. Y así fue como empezó a vender y a consumir todas estas, no nada más una. Y es que justamente es esto, amigos, es esto de la exclusión, esto que es peor incluso que la pobreza, donde los jóvenes tienen aspiraciones pero no encuentran oportunidades. Aspiran a dejar de vender sustancias pero dicen y si dejo de venderlos ¿cómo voy a ganar dinero? ¿Quién me va a contratar? No sé qué hacer, no tengo la educación, no tengo las credenciales y no me contratan. Ese, amigos, es el problema de muchos. Por ejemplo, el día de ayer cuando estaba todo esto, el auge de Maradona, Descanse en Paz y demás, había mucha gente que se sentía como superior criticando ¿cómo celebran a este tipo? ¿Qué maltratador de mujeres? ¿Qué drogo? Te pones a pensar oye, él fue víctima de esto, de este sistema. Si bien pudo ser un dios en el fútbol pero eso no quita en donde creció, en una familia pobre, en un seno excluido, en una situación compleja. Muchos grandes deportistas así les ha pasado y es por ello que son sus desenfrenos cuando son grandes. Es el ejemplo de la víctima del sistema en donde pues oye, qué fácil es criticar, qué fácil es criticar si conocer el contexto social en donde se han desenvuelto, en donde oye, tú tuviste acceso a universidad, la terminaste, tienes un trabajo y qué fácil decir mira, no tienen moral. ¿Por qué? ¿No? O sea, el que no tiene moral eres tú. La descomposición social es generalizada y eso que tú estás haciendo es descomposición social también. Mucha gente así es. Todo aquel que usó criticar a Maradona por estas situaciones está en parte de esta descomposición social, en esta parte que les hace el fuche, que les hace el guácala, que precisamente nunca van a voltear a ver para abajo. Son parte del problema y son gran parte y la seriedad del por qué esto no va a cambiar. Por ejemplo, comentan también de todo este programa que trae, por ejemplo, López Obrador que prometía que iba a abordar para abordar este problema de la violencia desde la raíz. De combatir esta violencia con más violencia era innecesario, que no se debía. Dice, mira, Creo Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa social dirigido a los jóvenes que no estudian ni trabajan a través del cual el gobierno paga 3,748 pesos mensuales, que es un sueldo superior al salario mínimo. Es casi, casi como cerca de 200 dólares mensuales. Un joven entre 18 y 29 años para hacer prácticas en una empresa durante un año. Este programa pretendía dotar a los jóvenes de experiencia de habilidades necesarias para que entraran al mercado laboral, pero no necesariamente abordando el problema del desempleo, porque en la realidad se ve reflejado en el presupuesto que se ha reducido dos veces antes de esta situación y después de que el país entrara en una crisis, solo una pequeña fracción del millón de becarios del programa ha encontrado trabajo. O sea, hay, pero no hay la cantidad de empresas necesarias para darle cabida a ellos. O sea, es como lo que digo, ¿no? Cuando vienen las deflaciones, cuando vienen estas crisis que muy difícilmente llegan, ¿no? Porque ahora son hiperinflaciones, pero lo más preocupante es cuando llegan estos es porque ya no hay más consumidores, porque no se necesitan tantas empresas, porque ¿quién va a consumir, no? Es como los cines actualmente. O sea, sí, muchos están trabajando, algunos tienen todavía los complejos abiertos y todo, pero gracias a que hay estos jóvenes ahí, ¿no? Que les salen gratis prácticamente al cine y digo, ahí tienen que hacer lo que puedan para por lo menos pagar las rentas y que esto no truene generalizado en todo esto. pero no hay mucha gente que vaya, que asista, o sea, ¿cómo para qué van a crear más complejos? ¿Cómo para qué? Obviamente, todas las inversiones a nivel mundial están estáticas ahorita, están como que veremos, o sea, ¿qué va a pasar el siguiente año? ¿Qué va a pasar con la vacuna? ¿Qué va a pasar con el tema de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? O sea, está detenido. Ahorita no es como tal, ¿no? O sea, si bien las especulaciones ahorita están que están efervescentes, ¿no? Que las criptodivisas, las que ahora se mueven al mercado inmobiliario, que ahora se movieron al oro, y así están. Ahí están generando pues dinero, pero no están creando verdadero valor en la realidad. Simplemente es especulación. Esto no crea economía, esto no crea desarrollo, eso no crea un mejoramiento de las circunstancias del mundo real. Simplemente está ahí. O sea, esto es cuando dicen, ay, Pablo, ¿por qué no invertimos? Y que México y la onza libertad de plata o que, ay, mira, métenle a las criptos y eso no, eso no estás generando nada. Eso es solo mera especulación, eso es nada más estar viendo pues una situación que llevó a España cuando era la potencia del mundo a quebrar, a rendirse ante aquel que sí supo utilizar lo que robó de oro y demás en la revolución industrial, Inglaterra. Justamente fue ese despegue de lo que lo llevó de una era de los metales a la edad industrial, el primer país y que de eso hoy, ¿no? Y así es lo que está pasando con muchos países que sí están invirtiendo en esto. Entonces, si México está así, imagínense, ¿no? ¿Cómo está el resto del planeta? La experiencia en el mercado laboral de los jóvenes en esta situación de riesgo suele ser mal pagada de corto plazo y en el sector informal, dijo José Rivels, autor de varios libros sobre estos cárteles en México. Por ejemplo, en regiones de Guanajuato, en Guerrero y Coahuila, grupos delictivos contratan a jóvenes mensajeros, halcones o espías por un sueldo y así los van reclutando. Esto es lo que dice Rivels. El simple hecho de comprarles un celular para hacer es lo suficiente atractivo para jalarlos y engancharlos. Las actividades de este sentido se aumentan por necesidad y van a ver más chavos incorporándose a esta situación. Entonces, eso es lo triste, es lo que, chispas, amigos, si tienen jóvenes en su núcleo central social, tengan cuidado, aconsejenlos, apóyenlos si pueden. Sé que es difícil, ¿no? Y más cuando eres joven, eres terco y crees que te puedes comer el mundo y que no te va a pasar nada y que tienes tanto por delante, pero en verdad no es cualquier cosa, si te metes a eso sabes que posiblemente no nada más a ti, sino a tu familia le puede llegar a pasar algo. Entonces, aquí, hay un joven de Torreón que encontró trabajo en una tienda de productos electrónicos, pero sigue buscando otras opciones porque el sueldo que le pagan no es suficiente. La meta no es volver a lo mismo, vender estas sustancias, consumir y acabar como algunos de sus amigos que terminan yéndose de este plano o terminan en prisión. Rogelio ansía poder volver a trabajar en el sitio decente, que le permitía irse a dormir tranquilo porque no estaba haciendo nada ilegal, no corre riesgos de que un mal día a alguien o algo le haga algo a él o a su familia. Y en la segunda entrevista reciente, su ánimo había caído más luego de no recibir llamadas de trabajo de al menos cinco sitios a los que aplicó y de que su hermana perdiera también su empleo en una clínica veterinaria. Ella le pidió que la involucrara en el reparto de esta mercancía que lleva a cabo pero hasta ahora el joven se ha negado. Miren eso amigos. Es lo que digo, o sea, esto no nada más es como que un solo sector empresarial, un solo sector industrial, un solo sector de servicios, un solo... no, es generalizado, porque ya lo estamos viendo, oye mira, tuvieron que despedir a alguien en una clínica veterinaria. Mucha gente ahora que ha decidido no tener hijos que dice oye me hago pet lover, dog lover y tienen a sus perritos con carriolas y demás. Bueno, ante esta situación ya no es como antes, donde pues lo llevaban al espacanino, lo llevaban al veterinario cada determinado tiempo consuetudinariamente para cuidarlo y que todo estuviese bien. Ante esto, pues obviamente tienen que recortar los primeros gastos, gastos que no son tan necesarios, es bueno, ya no le compró esa marca de comida de perro que es bastante elevado y ya no le contrató estos servicios de spa y bueno, así, esto es un pequeño ejemplo para que vean como todo va empezando, es una cadenita y toda esta gente que son los que estaban en los puestos más básicos, los de menor paga y todo, muchos de ellos son justamente de las mayorías de las personas, todos aquellos que viven en la marginalidad, todos aquellos que viven a las afueras, en las barrancas de la ciudad, en donde pues prácticamente es complejo encontrar un trabajo bien pagado y ante esta situación son los primeros en sufrirlo. Igual, no digo que nada más los de abajo, también los de la, los de una renta media, los de, que se dice en clase media pero en verdad como dicen aquí en México, estudios y todo, no existe ya casi clase media pero también la están pasando mal porque como esto hay centros que están perdiendo prácticamente la capacidad de seguir subsistiendo económicamente y muchos oficinistas ya perdieron el empleo, lo que les digo de este esposo del primo de mi esposa que les redujeron a la mitad del sueldo y siguen así, imagínense, o sea, tienen que hacer trabajo en otro lado los fines de semana, imagínense la presión que tienen, ahí está amigos, yo nada más les digo, piensen en ello no como un balde de agua fría sino como les dije en la mañana, pónganse en perspectiva de lo que hay que hacer, de cómo prevenir situaciones de en verdad en dónde estamos llegando económicamente, de despejarnos un poco de la fantasía y de la pues realidad que nos han impuesto en los medios de comunicación y ver al mundo tal y cual es, tomen esa píldora negra amigos, se despide Pablo de su gran Humana MX y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son, sean empáticos, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego. ¡Chau! ¡Chau!